El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva a un nuevo nivel su incesante ataque contra la investigación rusa del fiscal especial Robert Mueller. Trump ha denunciado que hubo un espía del FBI en su campaña presidencial, una información que han publicado los medios de comunicación. En su cuenta de Twitter ha pedido que el Departamento de Justicia investigue si su campaña presidencial de 2016 fue infiltrada o vigilada por el FBI o por el propio departamento bajo el gobierno del expresidente Barack Obama. También quiere que se detenga la investigación rusa del fiscal Robert Mueller, alegando que ha costado una fortuna. Roger Stone, ex asesor de la campaña, se ha mostrado a favor del presidente. Los investigadores del señor Mueller han aterrorizado a por lo menos ocho de mis actuales socios o anteriores socios. Les puedo garantizar que no han encontrado ninguna evidencia de colusión rusa. Robert Mueller, ex jefe del FBI, ha acusado hasta ahora 19 personas en su investigación por delitos criminales e incluso por mentir en relación con la interferencia rusa en las elecciones. Gracias por ver el video. Gracias.